Gracias por ver el video Gracias por ver el video Viva Jesús sacramentado Viva y de todos seamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdona nuestras defensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Haga por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Viva Jesús sacramentado Viva y de todos seamos Viva y de todos seamos